Saludos gente, aquí otro Gamer Loquendero más, trayéndoles otro vídeo más para el canal. El 7 de este mes, se realizó una transmisión la cual se había aplazado, ya que un día anterior, debía de haber sido, pero por cuestiones de salud tuve que cambiar la fecha. Si estuviste esperando la transmisión, te pido una disculpa, pero las enfermedades son como las muerte, nunca avisan cuando llegan. Si quieres estar al tanto de lo que se habló en esa transmisión, te dejaré el vídeo en la pantalla final. El 13 de agosto, se estará realizando otra transmisión en donde los temas a comentar son los siguientes. Los Caballeros del Zodíaco, Alma de Oro en Cinemex. Las nuevas marcas de agua. Falla en mi capturadora de vídeo. Futuro vídeo de preguntas y respuestas. Y una anécdota de vida. Recuerden que ustedes pueden proponer temas de conversación, como lo realizaron en las dos transmisiones. Y bueno, eso es todo. Te doy las gracias por tomarte el tiempo de ver este vídeo. Recuerden que si la transmisión se pospone un día después del programado, es por cuestiones de salud. Y pues ya sin nada más que agregar, se despide otro Gamer Lockender o más, no sin antes desearles lo mejor. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!